Es que hay que ser, pero es que hay que ser pendejo, va Se escapan unos manes de allá del precioso y dice el imbécil del presidente, va Los que se fugaron, si no los atrapamos hoy, los atraparemos mañana o pasado mañana En serio, vos, no los van a atrapar el otro fin de semana O el otro mes, o el otro año, o tal vez el otro milenio, o en la otra vida Es que hay que ser pendejo Y de ahí dice el imbécil, que se escapen de la cárcel es señal del buen trabajo que se está haciendo Es que si serás pendejo, pelame el riel, vos ¿Cómo va a ser señal del buen trabajo que están haciendo que se escapen unos reos, vos? Y el pedo es que no fue ni uno, ni dos, ni tres, fueron 22 Y es señal del buen trabajo que están haciendo, mirame, pelas el riel, vos No seas tonto, hombre Y dice, dice, dice Antes no se escapaban porque estaban en sus anchas y hacían lo que querían Y ahora como la cosa está fea, por eso se escapa Es que si, hijo, tonto, 22 Y es buen trabajo el que están haciendo Pelas el riel, vos Y otra cosa Y los millones del seguro, cuando los vas a devolver, vos Deja de hacerte el pendejo Deja de hacerte el pendejo Devolvese billete Y otra cosa